Ya no vive nadie en ella, y a la orilla del camino silenciosa está la casa. El Jordán es el primer bar fundado en la ciudad de Medellín en el barrio Robledo, destino de los viajeros y de las clases más altas de hace más de 127 años. El Jordán es un espacio bellísimo, una casa construida en 1891 que ha tenido diferentes usos para el baile, para la música, para la tertulia, para la bohemia, para la literatura, un punto de encuentro para la ciudad donde han pasado políticos muy importantes como Jorge Lícer Gaitán, escritores como Manuel Mejía Vallejo. Este bar, como pocos casos, es un hecho excepcional como espacio de las transformaciones de las sociabilidades urbanas. Allí, todos se reunían a bañarse y a escuchar una canción. Estamos construyendo una gran colección y tenemos una serie de actividades también, como conciertos, charlas y demás en torno a la música. Ese es el eje del Jordán, la música. Hoy en día, después de una gran reestructuración, el Jordán es el primer centro de documentación musical del país. Un espacio que fue recuperado por la alcaldía de Medellín y donde ahora se está construyendo un centro de documentación musical para que la gente pueda encontrar la memoria de Medellín narrada a través de la música, a través del tango, de los boleros, de la salsa. Con más de 127 años de historia, así luce el Jordán hoy. ¿Ya lo visitaste? Es maravilloso recorrer sus espacios llenos de tantas historias. Así es que, pues yo los invito para que todos los que están en el municipio de Urrao vengan, nos visiten. Estamos a una cuadra del Parque de Robledo y será un gusto recibirlos acá para que se maravillen con este espacio tan lindo que nos ayuda a entendernos un poco quiénes somos y dónde venimos, todo a través de la música. Así es que los espero en el Jordán. Chao. Desde el Jordán, en la ciudad de Medellín, informó Sara y Joana Ramírez, Noticias Aú por Televisión.